un cordial saludo estimado público comenzaremos nuestro curso de tablas dinámicas en nuestro primer vídeo vamos a hacer una introducción a las tablas dinámicas donde les explicaré qué son tablas dinámicas su preparación y su creación también además de las áreas de colocación ok continuemos para empezar a poder crear tablas dinámicas debemos saber que es una tabla dinámica una tabla dinámica es en esencia un resumen interactivo de una tabla una base de datos que puede estar alojada en un archivo de microsoft excel o en otro archivo pues de otros programas por ejemplo como sql server microsoft access una página web pdf word ahorita últimamente con las últimas transiciones que tiene excel se pueden extraer también datos de pdf o word usando power carry pero ya eso es otro tema más que se tomará en otros vídeos después de haber extraído esa información nosotros podemos transformar numerosas cantidades de filas y columnas de esas tablas pues en una representación concisa que brinda información significativa acerca de ellos a una rapidez asombrosa eso significa que la tabla dinámica es una representación es un resumen un resumen de los datos que de una tabla pues que nosotros podemos cambiar a nuestro antojo como nosotros queramos y eso nos brinda mucha flexibilidad al momento de crear reportes aunque una vez explicado esto este continuamos ahora que podemos hacer con una tabla dinámica esto les voy a indicar las ventajas pues que nos brinda una tabla dinámica primero que nos permite resumir explorar y analizar datos esto es muy útil al momento de tratar de tratar de explicar este una situación una actividad una venta un negocio para la toma de decisiones esto es muy útil para la gerencia aquellos quienes son emprendedores el segundo nos permite crear reportes con totales y subtotales con un formato personalizado tercero nos permite extraer datos de fuentes internas tablas listas o de fuentes externas como archivos de microsoft access y public server etcétera o de programas que haya en algunas empresas pues que que nosotros necesitamos extraer la información y analizarla cuarto cuarto nos permite realizar cálculos sin realizar dos fórmulas podemos hacer sumas promedios este entre otros cálculos sin la necesidad de usar fórmula solamente con haciendo un clic lo podemos hacer quinto nos permite detectar patrones en los datos esto es bastante útil porque al momento de tener una representación generación general de todos los datos nos permite detectar patrones o comportamiento en los datos ya sea a través también a través lo podemos detectar a través de gráfica continuamos ahora que se necesita para crear una tabla dinámica solamente necesitamos una cosa un origen de datos que puede ser una tabla puede ser una base de datos que puede que es interno externo o una combinación de ambos tablas listas de sacar de otros archivos de excel sql server etcétera etcétera una gran variedad de datos que podemos sacar pues de cualquier fuente de información en la internet también en páginas web esta es nuestra tabla y agarramos nuestra tabla y esta la transformamos en una tabla dinámica que es en esencia un resumen pues una representación pues de los datos de nuestra tabla ok ahora vamos a preparación de datos para una tabla dinámica en esta sección les voy a explicar cómo debe estar este estructurado pues nuestra base de datos o tabla para poder analizarlos correctamente en una tabla dinámica primero las columnas de las tablas deben estar etiquetadas eso significa que cada columna debe estar etiquetada de una tabla pues de sea nombre, cliente, fábrica de acuerdo a la naturaleza de acuerdo a la clase pues de datos que se estén almacenando en cada columna no se recomienda colocar ni espacios vacíos en las columnas pues deben estar identificadas ni números ni mucho menos caracteres especiales como asterisco o guión no deben estar perfectamente identificadas porque eso va a ser de mucha importancia al momento de construir nuestra tabla dinámica segundo no se debe colocar totales ni subtotales en las tablas esto no es necesario la tabla dinámica nos va a calcular eso de por si es hacerlo en las mismas tablas de datos es una operación extra y que de por si al momento de construir la tabla dinámica nos pueda acarrear en errores y errores no merecer que la tabla se vaya a caer sino que simplemente nos den valores que no son tres no se debe dejar las columnas y filas vacías es muy importante colocar información en todas las columnas y filas así sea colocar una identificación NA lo aplica o cualquier cosa pero debe estar todas las columnas identificadas no se debe dejar nada vacío cuarto no colocar etiquetas distintas a las columnas los únicos elementos que deben estar etiquetados son las columnas lo demás son registro de datos no se permiten hacer un etiquetado por fila ni tampoco un etiquetado diagonal como lo harían en algunas tablas no, no, eso no se puede hacer y quinto la tabla debe estar en formato tabular esto significa que la tabla debe tener un formato tabular un formato de columnas por fila o sea que sea una columna y debajo de esa columna está un registro de datos y ahí están los registros no se debe hacer un registro de manera horizontal sino vertical ya más adelante ustedes van a entender por qué se debe hacer de esa manera cuando creemos nuestra primera tabla dinámica finalizamos aquí ahora y continuamos ahora vamos a ver qué es la estructura de una tabla dinámica aquí les voy a mostrar cómo se ve una tabla dinámica las partes de una tabla dinámica en la siguiente imagen se muestran sus partes están el área de filas de la tabla dinámica está el área de valores y está el área de columnas y el área que nos está identificado que está aquí se llama el área de filtro continuamos al momento de crear nuestra tabla dinámica nos va a aparecer un recuadro a nuestra derecha que se llama lista de campos esta lista de campos es la que vemos aquí en esta imagen si ustedes podrán ver verán unas palabritas ahí que están en una lista pues aquí dice fecha cliente de teléfono bueno esos de fecha cliente de teléfono son las etiquetas de las columnas de nuestra tabla de nuestra base de datos por eso es muy importante que deben estar etiquetas identificadas correctamente porque al momento que vamos a crear nuestra tabla dinámica nos va a permitir de manera eficiente saber qué estamos colocando y qué vamos a analizar ahora más abajo tenemos unos campos pues estos campos que están aquí nos permitirán arrastrar los campos que están aquí arriba de fecha cliente y colocarlos aquí y de esa manera vamos armando nuestra tabla dinámica es como un rompecabezas es muy sencillo pero que debemos colocar en esos campos por ejemplo en el campo filtro debemos colocar todos aquellos valores o campos pues que deseamos que se filtren que deseamos que se filtren pues mientras que en el campo columnas debemos colocar todos aquellos campos que se verán por columnas que deseamos que se vean por columnas un ejemplo puede ser marca el campo marca que lo vemos aquí en el campo valores todos aquellos campos que tengan valores es decir puede ser venta venta se colocaríamos venta porque es de puros valores y finalmente tenemos el campo fila que colocamos todos aquellos campos que se verán por fila aquellos que deseamos que se vean por fila por ejemplo queremos ver producto o cliente podemos arrastrarlo ahí ok esto más adelante lo van a comprender cuando construyamos nuestra primera tabla dinámica ok funcionamiento de una tabla dinámica hay que explicar cómo funciona nuestra tabla dinámica aquí tenemos nuestra tabla de datos tenemos cliente, producto, venta algo simple excel en su procedimiento interno en su motor en su funcionamiento agarra tabla y nos crea la tabla dinámica pero cómo llega a este punto cómo llega a este resumen excel para poder transformar esta tabla grande en este resumen pequeño cómo lo logra la función que se está utilizando aquí en la tabla dinámica es la función suma recuerden que la tabla dinámica les explique que ya no hay que crear fórmulas sino que ya eso está automáticamente creado al momento que arrastremos los campos valores excel nos va a identificar de forma automática eso más adelante lo veremos cuando creamos nuestra tabla dinámica pero tenemos clientes aquí están señalados los clientes lo que hace excel es que identifica todos los clientes hace un recorrido con toda esta fila que está aquí y la resumimos aquí eso ocurre cuando arrastramos el campo clientes al campo fila y lo resume aquí no hace repetitivo sino que solamente arrastra y lo va colocando fila por fila después va agarrando cada valores los valores de Jake Price Jake Price dos veces y los suma para luego llevarlos aquí y colocarlos en la tabla dinámica así lo vaya haciendo sucesivamente con cada uno con a la prep world este identifica y luego suma y después que suma lo representa en la tabla dinámica van viendo como a medida va haciendo el resumen vamos con djson va sumando y nos va creando la tabla dinámica y eso nos va creando nuestra tabla dinámica muy bien una vez dicho esto vamos a llegamos finalmente a lo más deseado que es crear nuestra tabla primera tabla dinámica porque la mejor manera de crearla es sin duda alguna mediante un ejemplo una práctica el ejemplo que utilizaremos será el supermercado Zamba primero quien nos pide en nuestro reporte cuales son las ventas totales por producto ellos desean saber el gerente desea saber cuantas ventas hay de cada producto dos calcular la cantidad de productos vendidos osea en número cantidad no en valor sino en cantidad cantidad de productos se vendieron por cada uno y tercero cuáles son los 10 mejores clientes los 10 mejores clientes de nuestro supermercado ok una vez dicho esto vamos a nuestra tabla en excel que nosotros vamos a crear aquí nuestra tabla dinámica primero aquí tenemos una base de datos en esta base de datos vamos a crear nuestra tabla dinámica es muy buena práctica que al momento de crear nuestra tabla dinámica estos datos que están aquí no están tabulos no tienen formato no tienen nada es importante transformar una tabla para ello deberemos dar aquí en insertar en tablas damos tablas y le damos a aceptar creamos nuestra primera tabla ok ahora vamos a otra vez a insertar y le damos a la sección tablas y donde dice tabla dinámica le damos aquí tabla dinámica ok aquí nos aparece un recuadro le quitamos este que dice se elige agregar datos al modelo de datos eso ya será para otro curso que se haga nueva hoja de cálculo si deseamos aquí se elige donde desea colocar el informe de tabla dinámica bueno vamos a decir nueva hoja de cálculo aquí tenemos nuestra tabla dinámica ahora nos vamos al campo a la lista de campo y vamos a ver en nuestro primer pregunta decía este cuáles son las ventas totales por productor ok para ello vamos a arrastrar primero el campo valores el total donde dice total arrastramos el campo total al campo valores esto que está aquí son las ventas totales de todo lo que se hizo para cambiar el formato ustedes pueden llegar aquí en la lista de campos le dan click aquí y dan configuración de campo de valor y donde dice formato de número le damos click y donde dice contabilidad y vamos a colocar aquí contabilidad aquí elegimos bolívar fuerte pues aquí está bolívar fuerte y cambiamos este nombre por ventas listo ya tenemos ventas ahora que tenemos ventas por producto vamos a arrastrar el campo producto al campo fila y listo aquí tenemos las ventas por producto lo ven ventas por cada producto todo este número que tenemos son las ventas totales de cada producto de nuestra tabla ahora que deseamos saber la cantidad de productos que se vendieron pues aquí está el campo cantidad la arrastramos por acá y la colocamos delante aquí en este campo si en el campo valores aquí abajo cantidad ahí están la cantidad de productos que se vendieron en el periodo en todo el reporte ahora para responder a la tercera pregunta nos pide los 10 mejores clientes para ello volvemos otra vez a nuestro reporte de ventas y insertamos y insertamos otra vez nuestra tabla dinámica insertar tabla dinámica quitamos el dato del modelo y listo ya aquí lo tenemos ahora para clientes lo que tenemos que hacer es agarrar el total como hicimos anteriormente vamos a configuración del campo de valor le cambiamos contabilidad lo ponemos en bolívar soberano lo ponemos en bolívar soberano lo ponemos en bolívar soberano aquí está acepta ya va a colocarle eh venta listo ahora agarramos el campo cliente lo arrastramos al campo filas aquí tenemos estas son todas las ventas que nos generan los clientes pues las compras totales ahora para hacer este pero necesitamos saber cuáles son los 10 mejores clientes te podrán observar aquí en la tabla hay una pequeña flecha abajo ustedes le hacen clic aquí y nos aparece un recuadro en este recuadro elegimos una sección que dice hay una sección que dice ordenada de az una que dice de z a a otra que dice más opciones de nación filtro por etiqueta si nos da aquí nos aparece otro recuadro que es igual a tanto a ok son otras cosas que también nos interesa también un filtro de valor eso más adelante se va a explicar pero nos interesa aquí es filtro por etiqueta nos vamos para acá y nos vamos al final que dice este aquí no disculpe es aquí en filtros de valor nos vamos a filtros de valor y donde dice 10 mejores aquí abajo al final le colocamos la presión recuadro superiores 10 mejores elementos por venta lo dejamos así como tal y le damos a aceptar ahora sí tenemos los 10 mejores clientes los 10 mejores clientes los 10 mejores clientes pero están ordenados de forma fértil que queremos ordenarlos le damos clic otra vez aquí y le colocamos este donde dice más opciones de ordenación nos aparece otro recuadro que dice manualmente y le damos a la opción descendente y ya nos aparece una lista aquí le damos clic a la fichita que está aquí y nos aparece una lista que son clientes de venta elegimos venta y después finalmente damos a aceptar ahora sí está ordenado de manera de mayor a menor de los 10 mejores clientes con esto finalmente terminamos nuestra clase de hoy y después continuaremos subiendo con los siguientes videos con los siguientes videos con los siguientes videos con los siguientes videos con los siguientes videos